Amados, nos vamos a algunos años, ya a algunos años atrás, esta que es la que nos trae, de muchísimos recuerdos, hermosos recuerdos, y de aquí, de estos domingos, más. Muchas gracias a vuestro compañero, gracias por su amor, que es 100% recíproco, 100% correspondido, y un grado, por tu y mi amigo, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!